Música ¿Cómo es tu nombre? Daniel, Roque Vieto Daniel, ¿y qué lote te tocó? El 1 ¿El 1? ¿Fuiste el primero? El primero, sí ¿Estás contento con la ubicación? Contento, feliz El primero no, te tocó a vos el lote 1 ¿Cuál es tu apellido? El número 38 Bueno, y qué contento con esta situación ¿Cómo es tu familia? Bueno, mis señoras, hoy 3 nenas Bueno, suerte a disfrutar Leonardo, ¿qué te tocó? ¿Qué número? 33 ¿Y estás contento? Imaginate ¿Qué implica en el proyecto de tu vida? ¿Cómo es tu núcleo familiar? El techo es todo El techo es todo, siempre alquilando Y bueno, gracias a Dios Se dio esta oportunidad ¿Toda la vida alquilaste? Sí, va casi toda la vida Felicitaciones Gracias, muy amable Gracias ¿Cómo se conviene tu familia? Tengo mi esposa y dos nenas ¿Es la primera vez que tenés techo propio? Sí, la primera vez Fue contento ¿Qué lote te tocó? El 9 El 9 Bueno, a disfrutar, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!